Y quiero invitarlos a que nos acompañen a nuestra segunda versión del Get to Know Panduit Online Summit, que estará enfocado en centros de datos de alta eficiencia. Tenemos una agenda súper nutrida en donde nos estarán acompañando marcas y compañías tan reconocidas como el Optime Institute, Codiza, Ingenium, Cisco, Stools, Eton y Panduit, por supuesto. Hemos planeado una agenda muy integrada, de mucho valor, para compartir con ustedes las mejores prácticas y recomendaciones en el corto y mediano plazo respecto a lo que viene de centros de datos y cómo enfrentar estos retos. En realidad, aquí lo importante es que con toda la situación y la coyuntura que estamos viviendo en este momento, donde la tecnología es el principal habilitador de muchas de las cosas que hacemos día a día, pues el centro de datos es la piedra angular para que todo esto funcione. Entonces, en este Online Summit lo que vamos a aprender es, o lo que vamos a ver son temas de tendencias, que es lo que se está hablando en temas de centros de datos, no solamente de parte de Panduit, sino de algunos otros fabricantes. Entonces, va a estar muy interesante porque van a poder tener el punto de vista de diferentes usuarios de un centro de datos. ¡Suscríbete al canal!